TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Los Pichy Boys piten la anguila trayéndote el TUM PAKA TUM PAM TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM Ladies and gentlemen, directamente desde los estudios de Charo Torres los Pichy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila Este es un ritmo que baila hasta tu hermana, vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana pórtate mal a lo que te de la gana, dale patatum hasta que sea de mañana Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM lo baila Rosana y lo baila Marilo Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM Este es el ritmo PAKA TUM PAM TUM PAKA TUM PAKA TUM PAM TUM ¿Y cómo es que se baila? Esto se baila pegao pegadito, pegao pegadito, pegao pegadito, pegao pegadito Esto ha sido todo por hoy Esperamos que sus timpanos sigan a salvo Ha sido otra producción de los Pitchy Boys En colaboración con Charo Torres Y su caballito de tila Peter Languila